Ya que lo tenemos acá, me gustaría ver cómo sería el 8 porque lo llamé rechazón. No, 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 ¿cómo rechazón? No, nunca rechazaría. Rechazón buscaría. Dime lo que quieras, que te bajemos la luz, que te pongamos... Nunca decíste nada. ¿Qué necesitas para dirigir? Dirigir, esto es con tuyo. Necesito que baje un poquito la luz. Esto, déjalo acá. Yo soy un poco pudoroso, ¿viste? Está bien, pero... Está tímido el 8. Se quieren poner allá, si se lo quieren. No, es que me gustaría el 8 arriba de la mesa, por favor, subí, subí. El 8 arriba de la mesa, si la mesa se arranca. Vamos, Lucho. Lo da todo. Al medio, no, que se lo va a romper. Yo soy medio pudoroso. No, vos podés, Lucho. Sacá todo afuera. Eso, Lucho. Muy bien, Lucho. A ver, Lucho, vení. No, Lucho, no, hace que un favor. Dios mío, en qué momento... ¡Wow! Lo da todo, Lucho, muy bien. ¡Wow! Árvaro, Lucho. Listo, listo, listo. Listo, listo, listo. ¡Uy, uy, uy, la mesa! Buenas. Bien, ¿eh? Ya, muy bien. Tenés ojo. Sí, sí. ¿Cuándo fue la propuesta que te rechazó, Lucho? No, no lo dejes mentir, ¿eh? No, Lucho, yo no lo dejo mentir nunca. Apenas salió del hotel de los famosos, el primer llamado que recibió fue el mío. Sí, es verdad. ¿Sabés lo que me contestó? No, porque me doy cuenta que tengo ganas más de apuntar a lo familiar. ¡Oh! ¿Y qué hizo en el verano? Y en el verano hizo una obra familiar, está bien. Ah, ¿ya la tenías esa propuesta? No, aparte, no es fácil hacer eso. ¿Ya te la habían hecho? Sí, me la había, me estaba ahí. Lo que pasa es que, ¿sabés qué? Llegas el segundo, no eras el primero. Antes de entrar al hotel, yo lo veía cuando venía sexy, lo veía tan desesperado a Lucho. No, porque no, porque no, todavía no estaba Majo, ¿entendés? No, sacado. Entonces yo lo veía, que estaba ahí con el trago, estaba para un lado, para el otro, y me digo, Lucho tiene que estar acá, después bueno, salió con Majo, ya es diferente. Es que te decía, ahora está tranquilo. Ya ves cuando. ¿Qué iba a decir? Soy otra persona. Claro. No, no, no.